Hola amigo, acá vamos a hacer un cambio de placa de golf una garropa de golf, acá por lo que se ve acá tiene los dos tornillos para sacar tiene uno y acá otro, una vez sacamos los dos tornillos, Chere, levante para arriba le voy a mostrar como cambia esta placa le damos vuelta acá y acá, acá como se ve, tiene sus trabas le levantamos acá, sacamos las trabas ahí, sacamos la placa y acá le va a quedar, le queda el el visor acá y el contactor este para no complicarse tanto para no complicarse tanto para no poner completo con la placa porque a veces se le complica lo demás le colocamos acá, le colocamos así como está y lo encastramos acá ahí, este no sale porque tiene su traba acá lo dejamos ahí procedemos el cambio, sacamos el visor sacamos el contactor, la botonera y vamos sacando todos los cables sacamos todos los cables sacamos todos los cables sacamos la placa, esta ya se le cambió una fase 2 y colocamos otra placa colocamos la otra placa bueno, conectamos la electroválvula el bloque a puerta acá, el presostato el NTC, el sensor de temperatura motor bomba de desagote bomba de desagote bueno, acá nos queda el cable de alimentación y el presostato ahora colocamos el presostato y alimentación alimentación bueno, una vez colocado acá vamos con la botonera ponemos la botonera va el visor el visor tiene una guía acá le voy a mostrar acá el visor tiene una guía ahí entramos ahí y le cordemos acá y que nos agarra acá nos dé el paso para el agujerito esta es el la traba donde él tiene que estar como le iba mostrando mucho por ahí le quieren poner así y se le complica ¿no? bueno si se le complica en este caso le muestro acá ponemos el el contactor acá colocamos ahí está ahí queda bueno una vez colocado empezamos por acá empezamos por acá siempre empezamos de este lado que enganchen estas orejas que enganchen en sus trabas estas orejas y después le presionamos así vamos a mostrar acá que enganchen las trabas enganchen las trabas ahí las trabas y una vez enganchado ahí presionamos hacia abajo acá ahí presionamos y presionamos y ahí está bueno ese es el video de hoy porque me habían preguntado a muchos se le complica conectar esta placa y bueno ya acá tiene su traba y lo aseguramos con los dos tornillos acá espero que les guste el video y les invito a suscribirse